de la radio, yo no soy humilde, no yo no soy humilde, es un tipo brutal, avasallante bien Rudy, Rudy vamos a conocer más de ti, donde naces tu y quienes son tus padres nací aquí en la provincia de Monseñor Noel, en la clínica San Luis, no te vayas tan lejos soy corto de los pies, entonces ando guindando, quédate bien y que quédate apoyándome que estoy, mi culpa, los pies son cortos, ay Rudy yo contigo no puedo, yo ando como un salami guindando, ay Rudy, para mí me encaraban aquello, diablo y que es esto, Rudy, 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 vamos a comenzar en serio la entrevista, por favor, vamos a comenzar en serio, aunque luego tu la dañes al final, Rudy, por favor que el tiempo premia en televisión, donde naces tu y quienes son tus padres, clínica San Luis, soy hijo de la gorda eufemia que siempre la menciono en la emisora, mi papá Porfirio Nicolás Velo y la gorda eufemia, mi madre, eufemia del billar, son mis padres orgullosamente, gracias a ellos por darme la vida, por darme la formación, por darme el talento, el vientre de la gorda eufemia. Eres tú que quiere darme la entrevista, oíste. Es que tú haces reír a uno. No, ajá, tú huyendo para allá y yo guindando. Así es bueno, ¿no? Rudy, Rudy, tus primeros estudios, ¿dónde los realizaste? ¿Y qué nivel académico alcanzaste? En el colegio San Antonio de Padoa, el colegio Amadís, como se le dice aquí popularmente. De ahí fui a la capital, estaba estudiando periodismo allá, me hice bachiller ahí en el colegio de Amadís, luego paso a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, estudiando periodismo, hice algunos semestres por allá, pero la oportunidad que me dio la radio, me consagré de manera definitiva en la radio. Y miren los resultados, me arrepiento de haberla dejado, porque tengo la oportunidad también de seguir estudiando, pero los logros, y la radio no es tan fácil como la gente piensa. Por eso dicen muchas personas que la radio no deja dinero, la radio sí deja dinero. Ahora, cuando tú te conviertes en un profesional, en una persona consagrada de lo que es la radio, o sea, tus resultados, en todo, en la carrera, toda carrera. Si usted no le dedica tiempo, si usted no se consagra como profesional, como talento, olvídese que usted no va a hacer nada. Muy bien. Brudi, ¿a quién le tocaste la puerta a tus inicios y no te dio el apoyo? Aquí, a Pedro María Jiménez, y nunca me la abrió. Pero yo lo quiero mucho, lo quiero, abrí, toqué muchas veces y nunca se pudo. ¿En la emisora? La emisora, claro, claro. Siempre me dejaban guayando la yuca. ¿Y hace cuántos años eso? Hace ya aproximadamente 10 años, 10, 11, 11 años, tengo 15 años ya en la de comunicación. No sé, no, hace 6 y yo tocaba la puerta y nunca me la abrieron aquí en Ponao. Por eso me tuve que ir a la capital, allá a trabajar de 3 de la madrugada a 8 de la mañana, para luego irme a una tienda a vender libros, para luego de ahí irme a la universidad, muerto de un sueño, fue difícil, pero lo más importante cuando tú quieres algo, que con ahínco, con esfuerzo, con estímulo, tú quieres alcanzarlo eso, no hay nada lejos que tú no puedas alcanzar. Qué bien, Brudi. Brudi, ¿a qué viene el nombre del Brudi? Por cierto. Nunca me ha gustado que me digan DJ. Yo siempre sigo con parón con mi carrera como locutor, porque el DJ se basa más en la persona que mezcla la música, que mezcla, el DJ, DJ. Yo soy un DJ, pero más animador que DJ, más animador de radio y más locutor que DJ. Entonces yo veía que todo el mundo decía de qué, DJ Gordi, DJ el Diablo, DJ que si yo qué, DJ Super Pana. No, 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 yo, el Brudi, el brutal Brudi, el brutal. Bájate fuerte, cójelo suave, oíste, así no, así no. Considérame al Super Pana, así no, no me lo mezclen ahí por favor. Oye, porque el Pana es amigo mío, así no. Tú sabes que este programa se ve mucho, a mí me llamaron mucho. ¿Para qué te llamaron? Con la entrevista del Pana. ¿Qué te dijeron? Eh, el Pana es que me comió aquí. No, 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 no. Tú le preguntaste que quieren a mejor él o yo. Él dijo, el Brudi es bueno, pero yo me lo lambo en tarima. Es un freco. No, no, el Pana es bueno, el Pana es bueno. Un ser humano extraordinario, bueno que todo. El Pana es un gallo loco. No, Brudi, no hace. Dando brinco, papá. Usted no puede estar dando brinco en la vida. Usted tiene que ser una persona estable, dado mucho brinco. Se fue a Santiago, trabaja allá, le hacen un programa de televisión, sábado movido. Programa espectacular, de un programa con una escenografía, con más de medio millón invertido en escenografía, en producción. Falla. Se va a Telemicro, donde yo trabajo allá, radio. Falla. Presentando en Montebar, Las Colinas. Falla. Entonces, brinca mucho, él tiene talento, pero brinca mucho, ¿eh? Yo no sé si es la mujer que lo tiene loco, o quiere vivir metido bajo la falda de la mujer. El hombre tiene que, el hombre es talentoso, los artistas como nosotros. No puede estar acuñado a una mujer, ni en la falda de una mujer, ¿eh? Por eso yo, mi fantasía sexual ya yo la cumplí. Yo a cada rato pago dinero y hago el amor con tres mujeres. Ay, Brudy, Brudy, tú eres fuerte. Yo le pago a las mujeres. Voy a Pasión. Hablo con Carlito, Carlito, estoy flojo. Necesito dos mujeres, tres mujeres. Pónganse ahí, que el Brudy quiere vivir una experiencia de rico. Ay, Dios mío, Brudy. Brudy, aquí viene de que el Brudy es brutal. El brutal Brudy. Pues yo me considero un tipo así, brutal. Un tipo agresivo, pero en el talento, en mi área de trabajo. Tú me pones a grabar un... Tú dices, el supercán de Julio César, el más brutal de los sábados. Yo no te lo voy a decir común como te lo dice todo el mundo. Yo te voy a decir, el supercán de Julio César, el más brutal del fin de semana. Bien. Pues, está mal. Bien, bien. Brutal. Bien, bien, bien. Ya entiendo por qué lo de brutal. Brutal, brutal. ¿Cómo te ganabas tú la vida antes de estar en estos medios de comunicación? Vendiendo agua en Agua Cumbre Nevada. En un maldito camión. Y cuando yo nací, cuando yo fui a conseguir trabajo, la mamá mía, la gorda fue, me le dijo a los dueños de la empresa, llévenme suave, ese muchacho, el muchacho nació a gambado. No me lo force. Brudy, ¿qué mujer anda con el título de propiedad de tu corazón? Ninguna. Ninguna mujer cabe... De corazón, se lo debo a una sola mujer que a mi mamá. Las mujeres me gustan, la disfruto. Yo soy como Crisby el malo. ¿Cómo? Ah, sí. La disfruto. La mujer que me hace el amor bien, yo me siento bien. La mujer que entiende mis defectos. La mujer que entiende mi dificultad como ser humano, gordo, feo, chiquito, pobre. Si me entendió ahí, esa es la mujer mía. Y la mujer es difícil entender eso. Entonces yo, mi corazón se lo debo a una sola mujer que a mi mamá. Brudy, la misma pregunta que le dice al super pana, te la voy a hacer a ti. Pero por favor, está agresivo o no. ¿Quién es mejor como locutor? En sentido general, ¿tú o el super pana? Puedo hueler este cigarro. ¿Tú me lo permites? Sí. Cigarro bueno, caro, al duro fuente. ¿Está mal? No, no está mal. 300 dólares en Estados Unidos. No se vende aquí. ¿Tú crees que un tipo que huela, que consuma un cigarro así, que lo saboree, que lo huela, tú puedes comparar esta mermelada con azúcar crema? Te pasaste, te pasaste. Así no, Brudy. Brudy, así no. Yo soy una mermelada, la va a confundir con azúcar crema. Pues hago una de azúcar y bébetela entonces. ¿Cuáles son los locutores que están por debajo de ti aquí en Buenao? Todos. ¿Cómo? A excepción de Pito Acevedo. Por la trayectoria y la consistencia, Pito ha demostrado en su trayectoria la consistencia. Y yo soy una de las personas que respeto la trayectoria y la consistencia, independientemente del talento que tú puedas tener. Si tú eres una persona consistente en lo que hace y logra tener una buena trayectoria, yo lo respeto. Eso yo respeto. Los años, la trayectoria, yo lo respeto. Pero después todo está por debajo del brutal, Brudy. Ok. Brudy, ¿quiénes, quién o quiénes son tus enemigos en la comunicación de Buenao? Todos son mis amigos, pero competitivamente, profesionalmente, somos todos enemigos. Porque en el aire, si tú vienes aquí a trabajar, tú no puedes venir a tirar flores, tire plomo, en el buen sentido de la palabra. Pero escúchame, pero tú eres fuerte. Me parece que hay un quille entre el pana y tú. Y me parece que el pana no lo tiene contigo. Yo no tengo nada con el pana. Yo lo que siempre digo es que el pana es un gallo loco. Que brinca mucho. Pues yo te dije a ti, ha tenido mil proyectos y se descantó. Pero escúchame, es que esa es su vida. Y hay que aceptarlo como puede ser él. Ahora, como él es una figura pública y lo que es público se debate en los medios. Pero yo, cuando tú eres una figura pública, tus actos, tu ritmo social es criticable. ¿O no? Bueno. ¿O no? No, pero yo no me inmiscuyo en la vida personal. No, tú lo que tienes es miedo. No, no, no. Miedo. No, no, no. No es eso. Miedo. Sino que hay que cuidar la imagen de... Para ti, ¿quién es mejor el pana o yo? Los dos son buenos. ¡Ah! Cago este. Brudy, tú eres muy fuerte, Brudy. Con miedo. No, Brudy, es que el pana es bueno, hermano. No, Brudy, es tan brutal como yo. ¿Es brutal? No es brutal. Brudy, la mayoría de las personas de Bonao dicen que tú eres un locutor muy plebe, muy malcriado. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Lo que pasa es que la radio se ha convertido en una monotonía. Después que yo como entré a la radio, le di un cambio, un giro a la radio. Yo no hago una radio plebe, yo hago una radio popular. Popular. O acaso una gente que trabaja en una zona franca, que quiere escuchar una bachata, que quiera escuchar un grito de hoy se bebe, más bueno que así, no tiene importancia en la sociedad. O el que concha, o aquella persona que estaba riendo en un restaurante, en una cabaña. No cuenta en la vida. Entonces yo trabajo para esa gente. Mientras que los demás están delitistas. No, porque yo estoy con lo mío. Me dejaron un espacio. Dejaron un espacio. Entonces ese espacio lo tengo yo. Bien. ¿Tu peor defecto cuál es? La rebeldía. ¿Eso es tu peor defecto? Claro, claro, claro. Un tipo reverde. Reverde, sí, muy reverde. ¿Y tu mayor debilidad cuál es? La mujer. ¿Por qué? Más bueno que así. ¡Masa y la Big Bang! Diablo, picando. Lleva ese tema para allá, para Santiago. Llévalo al Brudy. El urdita duro para allá. Brudy, de las cosas que has hecho en tu vida, ¿cuál tú entiendes que no debiste hacer? Diablo, me la pusiste difícil ahí. Tengo que reorganizar la mente, la memoria y comenzar a darle review al CD. Cosas que yo he hecho que no debí de hacer. Muchas cosas. Muchas cosas. No me llegan a la mente. Y la que te puedo decir, no la puedo decir en el aire. Qué bien. ¿Qué mensaje tú le das a los nuevos comunicadores? De la provincia de Mucha Número. Fue lo que te dije ahorita. Se dice que la radio no deja dinero. La radio sí deja dinero, como en toda carrera. Si tú no te consagras como profesional, en toda área, en toda carrera. Si tú no te consagras como profesional. Si tú no te entregas con ahínco a lo que tú haces. Tú siempre se escuchará esa palabra que no deja dinero. La radio sí deja dinero. Yo gano dinero en la radio. Pero porque yo soy una persona consagrada. Una persona consagrada. Yo vivo en los pueblos. Yo me doy un trago de romo por ir escuchando el tigre del lado. La frase hoy se bebe. La pegué yo. Hoy se bebe. Pegá. Eso es tuyo. Eso es mío. Entonces, yo oigo el tigre de la calle. El pueblo. Yo oigo. La frase más buena que es así. ¿De quién es esa frase? También es tuya. Mía. Más buena que es así. Por ejemplo, grabándole a Montevar. Yo le grabo a Montevar Las Colinas. En el estudio yo tengo allá. Santiago. Grabo mucho para Estados Unidos. ¿Qué sucede? Cuando dicen. Cuando dicen. Brudy, mira. Las mujeres van gratis. Pero yo no le monto. Este sábado en Montevar. Las mujeres entran gratis. Pelado. No. Yo le meto. Este sábado en Montevar. Con las mujeres gratis. Ay, más bueno que así. ¿Eh? ¿Sentiste? Claro. Entonces, ese es el pueblo. Eso es lo que yo hago. Brudy, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por la invitación. Este programa es tuyo. Tanto en Novo en 93, de 3 a 4 de la tarde. Y aquí únicamente los sábados.